¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy estamos aquí en la plaza de la cabecera municipal de Tlajumulco. Hoy venimos a supervisar las obras de remodelación de esta plaza Eugenio Zúñiga, donde tenemos este busto, esta estatua del general don Eugenio Zúñiga, aquí aledaño al mercado municipal. Y lo que está muy padre es cómo ya le estamos dando armonía a toda la plaza, en este programa también de rehabilitación de comerciantes y que nos va a permitir hacer una plaza ya completa, en el 100% incluyente, que sea una zona peatonal, donde la gente pueda disfrutar de la identidad que tiene esta plaza por su antigüedad, por su historia, por su cultura. Entonces, estamos muy contentos porque prácticamente con esto se termina toda la zona ya de la plaza de la cabecera municipal, que estará a nivel, será incluyente, ya no habrá escalones, que tengan que ser obstáculos para las personas con discapacidad. Y bueno, pues los habitantes de la cabecera y nuestros visitantes la podrán disfrutar en los próximos días. A darle. Zamora, Zamora. Cuarto informe. ¡Gracias!